Para nuevos vídeos de los porqués, suscríbete a mi canal. Alguna vez hemos escuchado historias en la que leales mascotas han reaccionado a la muerte de sus dueños de forma sorprendente, que van desde de las más desgarradoras a las más curiosas. ¿Por qué los perros están durante años visitando la tumba de sus dueños? Bienvenido a los porqués. La relación entre un perro y su amo puede ser algo verdaderamente especial, un vínculo único para toda la vida, incluso hasta después de la propia muerte. Desde hace unas décadas, los investigadores se esfuerzan en saber qué pasa por la cabeza de un perro y cómo reaccionan a determinados eventos como es la muerte de un ser humano con el que convive. Según explica Stanley Coren, profesor de psicología en la Colombia británica, los estudios actuales muestran que los perros tienen un cerebro equivalente al de un niño de dos o tres años. Además, el mejor amigo del hombre es capaz de experimentar dolor, tristeza e incluso depresión, aunque probablemente carece de la inteligencia emocional necesaria para comprender la permanencia de la muerte, argumenta Coren. Antes de los cinco años, los niños no entienden algunos conceptos muy básicos sobre este tema, no comprenden que la muerte es irreversible. Esto tampoco quiere decir que los perros no intuyan qué está pasando. Un número mayor de investigaciones sobre percepción canina muestran que son animales emocionalmente complejos con un alto grado de inteligencia social. De hecho, son capaces de comprender el lenguaje humano, el tono de su voz, su lenguaje no verbal e incluso sus miradas para descifrar lo que le están diciendo. Es esta intuición social lo que permite a los perros establecer lazos estrechos con los seres humanos y que, consecuentemente, genera estas respuestas conmovedoras de las mascotas cuando sus dueños fallecen. Sin embargo, Coren cree que si bien tienen la capacidad de comprender conceptos abstractos como la autoridad, la muerte puede escapar a su raciocinio. Los perros son muy sociales y conscientes de la pérdida de una persona importante en su vida, pero no creo que sepan que su dueño se ha ido para siempre. En cuanto al por qué esperan junto a sus tumbas, Coren cree que probablemente estén esperando a que vuelvan y no de luto por su pérdida. Si te gustó el video regálame un me gusta y suscríbete a mi canal.